actual gestión municipal inició la construcción de la moderna plaza cívica héroes alto de la alianza luego de veinticinco años se realiza la ejecución del proyecto mejoramiento del servicio de la plaza cívica héroes alto de la alianza la obra tendrá una inversión de siete millones setecientos setenta y siete mil novecientos dos con veintisiete céntimos y será ejecutada bajo la modalidad de administración directa con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco días calendario el objetivo es brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de recreación y esparcimiento cumpliendo con las normas establecidas se estará dotando a la población alto aliancista de una infraestructura pública moderna para el ejercicio de la práctica recreativa y la formación de niños jóvenes y adultos el presente proyecto comprende la ejecución de obras provisionales trabajos preliminares seguridad y salud movilización de maquinarias y herramientas desmontajes y demoliciones seguridad y salud prevención e implementación sanitaria mitigación de impacto ambiental plan de monitoreo arqueológico construcción de espacios de recreación zona cultural de exposiciones construcción de espacios de área cívica zona recreativa construcción de pérgolas metálicas construcción de monumentos construcción de espacios de circulación peatonal y vehicular zona de acceso y de circulación piedra laja gras sintético piedra lavada coloreada piso terrazo pisos de adoquín huellas de concreto en las zonas de topiarios renovación de áreas verdes construcción de sardinel peraltado para islas de grasa natural adecuadas áreas verdes construcción de servicios higiénicos instalaciones sanitarias y eléctricas red de agua sistema de riego por dispersión sistema de desagüe y ventilación sistema de fuentes interactivas se consideró dos tipos de fuentes fuente túnel visitable interactiva y fuentes surtidores cibernéticos saltarines cisterna de agua fría instalaciones eléctricas y comunicaciones adecuada infraestructura y equipamiento urbano zona de acceso de circulación zona de estar zona cultural de exposiciones zona recreativa zona de mascotas zona gimnasio urbano municipalidad a distrital alto de la alianza juntos por un distrito mejor